Bueno, cuando me invitaron me pidieron que presentara sobre un caso de éxito y el caso de éxito que tenemos como compañía hoy día es el parqueólico La Rayana pero no hay ningún caso de éxito sin una empresa que vaya detrás de eso así que voy a aprovechar la instancia para hablar de nuestra empresa de qué es lo que nos diferencia quizás de los otros competidores y terminar un poco describiendo lo que es el parqueólico La Rayana Una pequeña y rápida mirada a la empresa, Patent Development es un IPB básicamente Independent Power Producer eso significa que desarrollamos, financiamos, construimos y operamos los activos nosotros no salimos antes o al poco de operar nos quedamos con el activo y nos interesa quedarnos en el negocio de la generación tenemos más de 3.500 megas en los países que estamos Estados Unidos, Canadá y estamos desarrollando de manera importante Japón y México además de obviamente Chile donde tenemos no solamente un parqueólico sino que también un parque solar lo cual empieza construcción ahora yo creo que lo que nos diferencia es que tenemos un equipo bastante riguroso en lo que es la evaluación del recurso no nos gustan los proyectos que no tienen un recurso muy bueno nos gustan los recursos que son atractivos y que nos permiten tener un buen retorno me imagino como la mayoría de los competidores y tenemos un compromiso muy alto con la calidad tanto para con nuestros clientes como con nuestros entrevistas la buena noticia de Patern, por lo menos a nosotros nos hace muy contentos salimos a la bolsa de Estados Unidos y de Canadá el año 2013 eso creo que presenta ciertas ventajas para la gente que lidia con nosotros porque obviamente estamos expuestos a lo que es SOX, Sabanas Oxley por lo tanto tenemos mecanismos de control muy estrictos tenemos mecanismos de transparencia muy estrictos y eso está gobernado por el proceso de nuestra casa matriz que está basada en Estados Unidos y por lo tanto tenemos mucha transparencia en nuestra empresa para nosotros lo que trabajamos ahí no es tan fácil porque tenemos que lidiar con esos controles pero para todas las empresas que están alrededor de Patern eso le da una garantía de que siempre vamos a cumplir lo que nos diferencia, hablé un poco de esto una rigurosa evaluación del recurso, tanto eólico como solar en el caso particular de la Rayan se evaluó el recurso durante 6 años lo evaluó 3 veces Garrafasán, nuestro compañero aquí Ricardo participó en esa evaluación en su época de Garrafasán no solamente pusimos un mástil, pusimos 6 mástiles tratamos no de adivinar el recurso ólico sino que estar muy seguro del recurso que estábamos invirtiendo al final del día se inverte mucho dinero y nos quedamos a operar estos parques por lo tanto es muy importante tener un recurso que realmente haga la diferencia además de eso generalmente buscamos equipos de calidad en el caso del parque eólico de la Rayan ocupamos turbinas Siemens que entendemos son de las mejores que hay en el mercado nos gusta tener control de la tecnología nos gusta que la tecnología tenga un buen post-service y nos gusta ir con los mejores generalmente siempre van a encontrar eso en nuestros parques no solamente en la tecnología principal, ya sea paneles o turbinas sino que en todos los equipos que acompañan la parte eléctrica o sea subestaciones y todos los equipos eléctricos nos gustan los contratos, como a todos los que están acá nos gusta tener un Power Purchase Agreement, ojalá de largo plazo creo que hoy día somos los líderes de este mercado tenemos dos Power Purchase Agreement uno para el negocio ólico de 115 megas y otro para el solar de 122 megas ambos con un minero a los velandes de largo plazo y nos gusta trabajar con contratistas con mucha experiencia y que sean capaces de cumplir sus compromisos a nosotros no nos gusta la palabra mañana nos gusta un día específico en donde se cumplen las cosas y para eso se necesitan contratistas que puedan cumplir los plazos y tiempos y formas el parque eólico La Rayana hoy día es el parque eólico más grande en Chile no por mucho tiempo, por el desarrollo de Chile pero sí somos el parque más grande 115 megas, 50 turbinas Siemens en operaciones desde el año 2014 de junio al año 2014 estamos cerca de Coquimbo para los que conocen ahí está la mayoría del desarrollo eólico si nuestro parque es muy difícil que lo vean algún día la mayoría están a la vista de la gente en la carretera nuestro no está muy cercano al parque Fray Jorge y para verlo tienen que entrar en nuestra propiedad obviamente es limitado pero es un parque muy lindo como decía tiene 50 turbinas el hecho de estar cercano al parque Fray Jorge es un beneficio porque estamos en un lugar muy lindo pero también es un compromiso muy grande con el medio ambiente tuvimos, creo que somos el único parque que ha tenido un estudio de impacto ambiental más allá de una guía creo, la verdad que no estoy seguro pero sí el estudio de impacto ambiental es muy duro digamos o sea tenemos muchas medidas muchas medidas de compensación las cuales las hacemos con mucho gusto porque son las reglas del juego pero fue muy difícil hacer un parque eólico al lado de un parque nacional presenta muchos desafíos sobre todo en épocas donde se está hablando del tema medioambiental se está creando la superintendencia y el tema medioambiental hoy día está en boca de todos ¿no es cierto? por lo tanto Pater lo hizo bien lo hicimos bien de alguna manera y seguimos haciéndolo bien y nuestro compromiso con el tema medioambiental está ahí en la parte financiera tuvimos un pool de cuatro bancos internacionales y un banco nacional para la línea de IVA lo cual presenta obviamente desafíos porque los bancos no tienen presencia local les cuesta entender obviamente el mercado local a él les cuesta aprender a entender del mercado local pero finalmente lo entiende y lo entiende muy bien pero el proceso de diligence es más dificultoso o sea hay que partir explicando todo tipo de cosas desde lo más básico hasta lo más complejo se hizo fue un buen proceso y creo que fuimos el primer project finance para proyectos renovables en Chile de nuevo creo PBA PBA de 20 años con minera los pelambres es un buen off-take care no es un PBA convencional es un PBA digamos convencional para lo que nos gustan los renovables es un PBA financiero a nosotros nos gusta decir que hay ingeniería de contrato detrás de este PBA y ofrece una solución tanto para nosotros para los bancos como para minera los pelambres no es un take-or-pay por ejemplo que se yo sino que tiene una ingeniería bastante particular y que lo hizo atractivo para el mercado y lo último bueno lo que hablábamos nosotros nos gustan los contratistas podemos decirle grandes con hojas de balance importantes lo cual permite tener visibilidad y certidumbre sobre todo durante la construcción para este parque en particular trabajamos con Siemens Skanska y en la parte de ingeniería con SNC Lavalina es más caro pero al final lo caro cuesta menos en el largo plazo ese es el parque no es una foto que muestre lo bello que es pero es muy lindo tiene una flora y una fauna bastante interesante lo grande desafío del primer parque eólico de Paten en Chile es el primer parque eólico de Paten por lo tanto en Chile perdón por lo tanto presenta desafío de conocer la cultura conocer lo que significa mañana a propósito tenemos un dicho en la empresa que dice que la única certidumbre de mañana es que no es hoy pero definitivamente no es mañana hay que darle un poquito de certidumbre a las cosas y eso lo aprendimos como empresa extranjera hay que aprender las cosas locales obviamente Paten tiene un equipo local en Chile y eso ayuda a que podamos tratar de balancear lo que espera una cultura distinta que tiene que interpretar la cultura de una manera con una herencia en nuestro caso norteamericana y por otro lado el equipo chileno que tiene que intentar adaptar las expectativas de una cultura distinta a la realidad chilena yo diría que ese es uno de los mayores desafíos la cultura local y cómo adaptar la manera de hacer negocio de una cultura que no es la tuya también están las características del mercado si comparamos Estados Unidos con América por ejemplo el perfil de la demanda es distinto el perfil de demanda en Chile es más plano es más orientado está alineado con lo que es la minería por lo tanto para la energía renovable presenta desafío presenta un desafío de que tenemos subidas y bajadas de tomas y dejadas de carga muy importantes obviamente eso presenta un desafío bastante particular de Chile es replicable en otros mercados pero no es lo mismo de lo que estábamos acostumbrados por lo tanto hubo que adaptar el modelo de negocio y eso fue bastante difícil pero creo que lo logramos con éxito y lo último pero no menos importante es adaptarse a los contratistas locales el idioma es un problema en Chile me parece que solamente un 6 o un 7% de los profesionales hablan inglés y siendo nosotros una empresa que no solamente habla inglés sino que nos gusta firmar contratos en inglés o en doble columna por último presenta dificultades ahora estas dificultades son salvables me imagino que es el problema que tenemos la mayoría de los desarrolladores en Chile pero eso fue uno de los grandes desafíos de Chile no solo eso por ejemplo la norma técnica está en español hay que traducirla y no solamente traducirla sino que es un idioma es bastante técnico por lo tanto hay que traducir algo técnico la mayoría de los procedimientos del CEDEC están en español además de que son difíciles de entender en español hay que traducirlos al inglés o al idioma que sea por lo tanto todas estas realidades que tenemos alrededor de desarrollar proyectos por una empresa como Paten fueron bastante desafiantes se lograron con éxito pero cada día es un desafío es un nuevo desafío cada día nos despertamos en un país que es mi país pero como empresa es un nuevo país con nuevas regulaciones con nuevas cosas hoy día estamos en energía solar por ejemplo que es una tecnología nueva y presenta sus desafíos presenta sus ventajas también y tenemos que adaptarlo y ese es mi mayor desafío o sea mi mayor mensaje muchas gracias aplausos es mi mayor desafío a la gente que no tenga más esa Horroría en la ciudad con mucha temperatura las